Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos a esta primera emisión de Noticias S.I.N. iniciando la semana hoy lunes 15 de junio, les informan Jamel Canango. Y Jessica Hasbun, nuestros saludos a quienes nos sintonizan en el exterior a través de Televisión Dominicana y por supuesto aquellos que están conectados con nosotros en nuestro canal de YouTube y Facebook Live. El ministro de Salud Pública sugirió al presidente establecer por decreto el uso obligatorio de mascarillas con consecuencias contra quienes no cumplan, esto para evitar que los casos de coronavirus sigan aumentando y se pueda pasar a la tercera fase de desescalada de las restricciones económicas al tiempo que dijo estamos en un pico de la enfermedad. De su lado el presidente del colegio médico advierte sobre el peligro que implica que la población le pierda el miedo al COVID-19. Tenemos a Catherine Díaz en directo desde la avenida Jiménez Moya con los últimos detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. En virtud de que casi al finalizar la segunda fase de la reactivación del comercio y las actividades religiosas han aumentado los casos de coronavirus por lo que se incrementa la positividad, el ministro de salud dijo que esto ha provocado una mayor ocupación hospitalaria. Lo que dijo, hay que revertir con fortalecimiento de las medidas de prevención de la enfermedad. La opinión del ministerio pues lógicamente la haré en ese momento en que frente al presidente presentemos las evidencias que nos digan si podemos movernos hacia adelante y o si contrariamente podemos contener la expansión y extender esta fase un poco más aumentando lo que hemos anunciado de mayores medidas de control con fines de detener este pico que era esperado. El ministro de salud dijo que al terminar la primera fase de la reapertura hubo un descenso de los contagios que hizo fácil pasar a la siguiente etapa, pero ahora dice que estamos en un pico del coronavirus. De manera que hemos tenido alrededor de 10% de subida en términos de los niveles de hospitalización por COVID-19 e igualmente un incremento del número de pacientes en unidades de cuidados intensivos. De su lado el presidente del colegio médico llama a la población a seguirse cuidando porque el COVID-19 no ha pasado y que por el contrario seguirá aumentando. Es importante que el país entienda que este virus no ha pasado, que este virus se mantiene, que ahora en la desecalada hay que se torna más peligrosa porque puede venir una segunda oleada. Porque si usted le pierde el miedo, le respeto al virus, se quita la macarilla, hacen actividades sociales uno del lado del otro, pues indiscutiblemente que el virus va a haber un incremento. Y es lo que ha pasado precisamente. Para apelar a la responsabilidad ciudadana frente al virus, el Ministerio de Salud iniciará este martes una campaña de comunicación en la que orientará a la población sobre lo que debe y no debe hacer para prevenir la enfermedad. Esto es todo por el momento, ahora retorno con ustedes. Katrin, gracias a tres días del inicio de la tercera fase de desescalada económica, comienza a disminuir la disponibilidad de camas de internamiento y de cuidados intensivos en el Gran Santo Domingo, que incluye las demarcaciones con más casos, la provincia y el Distrito Nacional. La advertencia la dio en Twitter, Chanel Rosa Chupani, director del Servicio Nacional de Salud, la noche de este domingo diciendo que casi el 60% de las camas de hospitales en el Gran Santo Domingo están ocupadas actualmente, el porcentaje más alto desde que inició la pandemia, escribió. Igualmente dio a conocer que el 62% de las camas de UCI están ocupadas esta noche en los centros públicos de salud del Gran Santo Domingo. Con nuestras 13 defunciones registradas en las últimas horas, se eleva la cifra de muertos a 605 por la enfermedad en el país. Los contagios ahora ascienden a 12.271 con 309 nuevos casos. Según informó el ministro de Salud Pública. En ese sentido, el funcionario indicó que el número de las hospitalizaciones, así como los pacientes en unidades de cuidados intensivos, también aumentó. informamos que en el día de hoy, de ayer, cerramos con 704 pacientes en ingreso con un 46% de ocupación hospitalaria. El número de pacientes en UCI es de 145, que también experimenta un ligero aumento, situándose de 36, 37 en un 42%. La cifra total de casos confirmados es de 23.271. Añadeó que debido al incremento de casos y con el fin de dar seguimiento, continúa el comportamiento de la enfermedad. Las ruedas de prensa de salud pública serán emitidas de lunes a viernes durante este pico. No se pierda esta noche en el informe con Alicia Ortega, un cara a cara con el ministro de Salud, en el que la periodista Alicia Ortega le pregunta sobre el aumento récord de casos, el número inestable de pruebas PCR y las dificultades para sus realizaciones. Además, aborda temas como las acusaciones de manipulación de cifras, los protocolos para los que lleguen al país cuando reabran los aeropuertos y hasta los fallos del sistema con relación a los que buscan ayuda por el COVID. Esto y mucho más esta noche a las 9 en el informe con Alicia Ortega por este mismo canal, Color Visión. Como alarmante calificaron las autoridades sanitarias de San Cristóbal una segunda intervención a esa demarcación por el aumento de casos que se ha registrado en las últimas semanas luego de la reapertura. JC Capellán se encuentra en directo desde el sector Canastica, uno de los lugares que tiene más casos positivos. Buenas tardes, JC. Gracias, buenas tardes. En este y otros sectores como Los Molinas, Pueblo Nuevo y Villa Mercedes son los lugares donde más casos de coronavirus se han registrado en los últimos días. De acuerdo con la directora del Servicio Regional de Salud de esta demarcación. Es alarmante porque eso no quiere decir a nosotros que las cosas no están bien en San Cristóbal como en otros lugares que se informaron, pero nosotros estamos haciendo el trabajo y con esta nueva medida que se estamos tomando en este momento que es de las visitas casa por casa y realizar pruebas rápidas en el mismo lugar y si salen positivos pues se le hace su PCR de una vez. Las largas filas en los establecimientos comerciales y en las entidades bancarias permanecen en este municipio con poco respeto al distanciamiento social, situación que según las autoridades sanitarias ha provocado el aumento de los casos aquí en San Cristóbal y que las autoridades se preparen para intervenir por segunda vez esta demarcación. Necesitamos por favor que se cumpla el distanciamiento social, que crean que el coronavirus existe porque hay muchas personas que creen que estamos relajando con esto, aún ven la realidad y continúan, que si no es necesario dos cosas, quédate en casa y si sale mantén el distanciamiento. Durante un recorrido por sectores donde se ha registrado el aumento de casos, sus residentes manifestaron el temor que sienten por posibles contagios. Llaman a las autoridades a intervenir cuanto antes. Las autoridades tienen que meterse en lleno aquí en este barrio porque esto está azotando mucho aquí en este barrio. El boletín especial número 88 indica que en San Cristóbal unos 7 casos nuevos se registraron para este día, para un total de 1.416 casos acumulados. En dicho boletín no se registraron defunciones en San Cristóbal. Hasta el momento es todo lo que tengo. Ahora retorno con ustedes. Jaycee, gracias. Y nuestra pregunta de Twitter el día de hoy, ¿Cree usted que el país está en condiciones sanitarias de entrar este jueves en la fase 3 de la desescalada con el COVID-19 en aumento y con nuevas intervenciones? Utilice el hashtag MeQuedoEnCasaViendoSYM. El presidente de la Junta Central Electoral llamó a la prudencia a las personas infectadas a la hora de ejercer el sufragio el próximo 5 de julio, a fin de evitar la propagación del virus. Rocío Quiroz nos tiene detalles en directo desde la sede. De la institución. Adelante, Rocío. Así es, muy buenas tardes. El magistrado aclaró que no existe ningún impedimento legal para que las personas infectadas con coronavirus ejerzan el sufragio este próximo 5 de julio, por lo que insistió en que no se permitirá el ingreso de personas sin mascarillas a los recintos de votación. Una persona en esta condición habría ella por ella misma de guardar todas las condiciones de seguridad justamente para que ella no sea un foco en sí, que ponga en peligro a los demás. ¿Pero estarán tomando ustedes, por ejemplo, la temperatura? Nosotros no tenemos, porque para tomar la temperatura necesitaríamos como 4.500 aparatos para tomarla. Nosotros sí le estamos pidiendo a la gente que vaya debidamente higienizada. Castaños Guzmán dijo que el montaje de las elecciones tanto a nivel local como en el exterior marcha a buen ritmo y solo falta Italia por dar respuesta a la solicitud de permiso para la celebración de los comicios en ese territorio. Respecto a la solicitud de los partidos opositores para que se designe un nuevo director de informática, reiteró que en los próximos días el órgano presentará una propuesta. Eso no ha sido óbvio ni obstáculo hasta el momento de que los trabajos trancuran sin ningún problema. Pero ese es un tema a tratar y lo que tenga que ver con ese tema esperaremos las reuniones del viernes. Me parece a mí una inconsecuencia que tengamos unas elecciones en 20 días y no tengamos un director nacional de informática. Que conforme a la ley, y quiero hacer la clara, conforme a la ley, su designación debe ser previamente notificada a todos los partidos. Este lunes el pleno de la Junta sostuvo un encuentro con los funcionarios electorales del exterior para conocer los avances del proceso. Castaños Guzmán informó que para el encuentro de este próximo miércoles con la Comisión de Acompañamiento que surgió del diálogo en el Consejo Económico y Social, también participarán los partidos con candidaturas presidenciales. Esta es la información. Retorno con ustedes. Rocío, gracias. Pasamos al Tribunal de Ejecución de la Pena de la Provincia Santo Domingo que se reservó el fallo de la solicitud de cambio a prisión domiciliaria para Rafael Emilio González Álvarez, quien fue condenado a 18 años de cárcel en el 2011 por haber asesinado de 12 disparos al empresario Guillermo Moncada durante una discusión por un parqueo. Elvis Castro está en vivo desde la avenida Núñez de Cáceres con los detalles. Buenas tardes, Elvis. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Efectivamente, la jueza Mercedes Sena pautó el fallo para el 22 de junio luego de escuchar los argumentos de los representantes legales de ambas partes durante una audiencia virtual. El recluso solicita prisión domiciliaria bajo el argumento de que padece diabetes tipo 2, hipertensión arterial, problemas cardíacos y depresión, condiciones que podrían complicarse estando recluido en la cárcel. Esos alegatos fueron rechazados por el abogado de la familia de la víctima, Miguel Valerio, al considerarlas como improcedentes y carentes de base legal. El caso de una persona que el señor González le dio 18 disparos en un parqueo a plena luz del día al señor Guillermo Moncada y por eso está cumpliendo 18 años de reclusión en la victoria. Como ustedes pudieron observar en la audiencia virtual, él reconoció que está aislado de los otros presos, con lo cual se le dan un tratamiento óptimo en un lugar como la base naval donde no hay peligro de cómic. Rafael Emilio González fue condenado a 18 años de prisión por haber asesinado de 12 disparos al empresario Guillermo Moncada durante una discusión por un parqueo hecho ocurrido el 2 de noviembre del año 2011. un residencial del sector Ceralle en el Distrito Nacional en el año 2013 habría intentado suicidarse. El recluso cumplía la condena en la penitenciaría de la victoria y hace poco fue trasladado a un complejo de la base naval en Boca Chica. De mi parte es todo, ahora yo retorno al estudio. Elvis, gracias. Un tribunal de la Romana reenvió para este miércoles el conocimiento de la medida de coerción en contra de uno de los implicados en el caso de asesinato de dos hombres donde también resultó herido un regidor de la Alta Gracia. Según nuestro corresponsal Ángel Esteban Paulino, Luis Corniel Félix Pineda alias David supuestamente admitió haber cometido el hecho al tiempo que señaló que por su seguridad prefiere guardar silencio. Félix Pineda fue detenido por agentes del DICRIM que dice que al momento de su detención ocuparon 22 mil pesos y tres celulares. En breve, en Dajabón, refuerzo.